Ey, esto va en dedicación tri especial para Alejandra de su loco que tanto la ama Edwin, Simón, ya se la saben, es Nike One desde el psiquiátrico record Yo te miraba en la escuela mami todos los días pero te tenía pena Y hablarte no podía y el momento llegó y Simón me decidí Pues de una te llegué y el número te pedí Empezamos a chatear con mensajes bien bonitos, caritas de emoji con muchos corazoncitos Luego pasaron los días y ya había más confianza, te llevaba a tu clase, ya tenía esperanza Te tomaba de la mano y te ponías nerviosa el primer beso que te di No lo olvido mi preciosa, el 27 de septiembre mi novia aceptastecer Y cuando el primer mes ya íbamos a tener Todo iba bien hermoso hasta los dimos regalos Pero llegaron momentos también de tiempos malos Y tus padres te dijeron que esto no iba a funcionar Después ni en la escuela te podía aguachar Tú y yo mi niña bella, vamos a luchar con lo que venga Maníaco mamacita que llegó usted, es el vaso de agua que calmó mi sed Tú y yo mi niña bella, vamos a luchar con lo que venga Maníaco mamacita que llegó usted, es el vaso de agua que calmó mi sed Tú y yo mi niña bella, vamos a luchar con lo que venga Maníaco mamacita que llegó usted, es el vaso de agua que calmó mi sed Los escapamos a un parque pa' verlo a escondida Es que a los planchados sos el amor de mi vida Los salimos de la clase y los metimos en problemas Por salir a comer juntos yo con mi linda nena Y en tu cumpleaños tus padres me conocieron Y hablamos seriamente y permiso nos dieron Y la gente hablaba mierda varias veces les creíste Pero yo te convencía y conmigo volviste Ahora estamos juntos y con permiso andamos Y la gente ya no habla, la boca les tapamos Un año y siete meses mi amor de andar contigo Mamacita te adoro, siempre seré tu abrigo Cuando estaba en cero solo tú me apoyaste Cariño me brindaste y también me aconsejaste Con usted en un futuro Alejandra quiero casarme Y tener nuestros hijos y de ti nunca alejarme Tú y yo mi niña bella, vamos a luchar con lo que venga Maníaco mamacita que llegó usted, es el vaso de agua que calmó mi sed Tú y yo mi niña bella, vamos a luchar con lo que venga Maníaco mamacita que llegó usted, es el vaso de agua que calmó mi sed Oye Alejandra, mi princesa, solo quiero que sepa Que tú eres la mujer de mi vida, la que ilumina mi camino en este mundo La niña que me levanta si me derrumbo La que me brinda siempre apoyo Y de la que entre más pase el tiempo Yo más me enamoro Te amo mi princesa